El gobierno bolivariano de Aragua y Teli Aragua felicita al karateka aragueño Ángel Aponte que continúa cosechando éxitos en 2014 tras una destacada actuación en el abierto de los Estados Unidos de Las Vegas, alcanzando la medalla de bronce en la categoría individual más 84 kilogramos. El gobierno bolivariano de Aragua y Teli Aragua, siempre apoyando a nuestros atletas. ¡Bravo Ángel! ¡Orgullo Aragueño!